¡Suscríbete al canal! Grandma taught me to love cats O sea, la abuela me enseñó a amar a los gatos, ¿no? ¿Hay 50 gatos? ¡Hay 50 gatos! Gente, ayúdame a buscar, por favor Tres, cuatro Creo que en los cajones también puedes rebuscar, ¿eh? Mira ¿Hay otro? ¿Otro? ¿Otro? ¿Tengo una vista de lince? Gente, aquí hay otro Aquí hay otro, otro, otro Otro A ver en los cajones Hay 50 y tienes 9 fallos ¿Cómo va a tener fallos? ¿Cómo que fallos? ¿Cómo que fallos? ¡Eh! ¡Ha desaparecido ese! Te encontré Ah Ah, son fake ¿Seguro? A ver No pasa nada No pasa nada Gente, no veo más Ayúdame ¿Las cortinas? ¡Eh! Ah, claro Los gatos verdes Los ocultos son los verdes Arriba del reloj Aquí Vale Gracias Ah, vale Que hay más habitaciones Let's go Aquí 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 Otro aquí Me quedan poquitos En el tanque de inodoro Que alguien le dé VIP a ese hombre En la alfombra Entre las dos patas Aquí Aquí hay uno Logra desbloqueado Grandma ¿Qué logra es ese? Encuentra fofinho Ah, míralo Aquí está ¿En esto? Yume Eres la jefa O el jefe Vale, episodos Save the Fart It is the only planet with cat Ah, no Save the Earth Save the Earth Es el único planeta con gatos Save the Fart Gente, mirad por la derecha Yo miro por la izquierda Gatito Aquí uno Aquí hay otro En el árbol hay un montón Lo sé Aquí otro Aquí otro Aquí otro Me ayudáis con los difíciles Correcto, tío Vosotros buscadlos, ¿sabes? Localizadlos Y cuando estemos estancados Me decís dónde Aquí Cajones Doble Michi El cajón Otro Michi Nada, este es mucho más fácil, ¿eh? No estoy marcando, ¿eh, chavales? Aquí otro Aquí otro Pum Otro Otro Voy volando Aquí 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 Me había dejado muchos ¡Eh! Vale Vamos acá Cajones de arriba Vale En la ventana Otro aquí En el harinero Aquí hay otro Este Este Eh, que pocos quedan, ¿no? Este estaba camuflado Nos falta un gato secreto Abre el basurero Tú le sabes, Jaturo Es que tú le sabes, tío ¿Dónde estás? ¡Ah, mira! Aquí está Logres bloqueado Earth Cats Are Mystical Los gatos son Místicos Vale ¿Esto no es música De De meme? Aquí en este cuadro Aparecerá uno Fijo Ya verás Es verdad El Necronomicon Son como pociones Ah, vale ¿Os dais cuenta del rollo? El nivel anterior Que se llamaba Earth Estaba lleno de plantitas Este que es Mystical Tiene rollos así como de De hechicería Y conjuros Y cosas ¡Eh! Fufiño ¿Y este gato? Aquí he echado panza arriba Aquí otro Otro, otro, otro Fácil, ¿no, gente? Aquí Vale Gato secreto Otro aquí La cortina Otro aquí Aquí En el sexto No En el váter No ¡Qué susto! Grande Ackerman Por esos nueve meses Coño Bueno, se me escapa uno Aquí otro Aquí otro 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 aquí Otro aquí Vale Otro detrás del váter Ah, aquí Ah Eh, el fufiño Grande Eh Listo Logro es bloqueado Mystical Ok Faltan dos normales Y tres secretos Tío La puta que lo parió Hay una foto sobre la mesa Aquí ¿Cajones? Qué divertido, ¿no? ¿Esto te juego? Cats rock Aquí uno Aquí hay otro Pound 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 Tres seguidos Otro aquí Otro aquí Tío, cuando llevas un rato ya se te agudizan los ojos, eh Y empiezas a ver ya a Michi en todos lados Mira Que no se me escapa uno, cabrón Gente, no se me escapa uno No se me escapa uno, cabrón La almohada, ya está En la luz Acá hay uno Nada Otro ahí colgando En el faro Uno y uno Aquí está Fofiño Lo tenemos Rock Encuentra Fofiño Cat Classic Vale Vamos Gente Otro aquí Otro aquí chiquitito Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Joder Estos dos Endemoniados, eh Estos dos de aquí ¡Mira otro aquí! ¡Qué joder! En la parada 100% hay uno camuflado Seguro Este Este ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Qué mala hostia, no! En el radiador En la arena ¡Eh, míralo! ¡Ja! Otro aquí ¡Fofiño! Fofiño Travieso Cabrón Aquí otro Falta el normal Y falta uno de Fofiño Fofiño Tremenda speedrun La azotea Y este no estaba aquí antes Este es Fofiño Logro desbloqueado Found Has encontrado a Fofiño Parece que es un gato callejero Y no tiene dueño Te gustaría adoptarlo Felicitaciones Acabas de salvar una vida Fofiño está ronroneando Y dándote a suaves golpes Con la cabeza con afecto Está tan agradecido Que está tratando de saltar A tu regazo Como sea Como hagan los gatos Qué bonito Qué lindo, ¿no? ¡Eh, espérate! Que me ha faltado aquí Me han faltado Gracias por jugar Cada vez que compras un juego De Deathcats Estás ayudando a los gatos A alimentarse y a nutrirse Somos un equipo De cinco gatos Y hay tres humanos Detrás de todo esto Que hacen todo lo posible Para difundir la palabra felina Y crear conciencia Sobre la adopción y rescate Tú eres parte de esto ahora Amor y ronroneos Fofiño, Judy, Lino, Giovanni, Lili Los Deathcats Qué bonito, tío Qué bonito, ¿eh? Espérate, vamos a encontrar Los que faltaron ¡Eh, qué juego tan bonito! Momento, gente Hay quince, ¿no? Pimba 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 Pim Pam 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 Me falta uno Me faltan cuatro logros ¡Eh! Aquí hay uno ¡Aquí hay uno! Give me out some credit Logro desbloqueado Creo que era el logro secreto, ¿eh? Ah, no, no, no Faltan tres logros más Tío, faltan tres logros más Piso cero ¡Ah! ¡He visto uno! ¡He visto uno! ¡Aquí! Warm up Tiene que haber uno en el menú, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Hay uno aquí arriba! Ah, no, este ya está Ese es Fofiño Este ya querría Fofiño ¡Ah, mira! Veintiuno de veintidós logros, gente Veintiuno de veintidós Falta un logro secreto Si te fijas en los logros mundiales Te muestra qué logro es Steam's worst achievement Se llama Steam's worst achievement Como el peor logro de Steam Un corazón roto No adoptar a Fofiño No adoptar a Fofiño Claro No adoptarlo, ¿no? Hay que hacerlo todo de nuevo Nah, no lo voy a hacer todo de nuevo Me encantaría Pero no lo voy a hacer todo de nuevo ¿Opinión del juego, chicos? En fin, gente Me lo he pasado muy bien Espero que os haya gustado Recordad que estamos en stream Todos los días Lo tienes en la descripción Like Suscríbete Y esas cosas, ¿vale? Chao ¿Cómo pongo la otra? No me acuerdo Aquí No me acuerdo 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 ¡Gracias!